Minuto de noticias. 690 millones de dólares durante los próximos 60 días. El Senado Uruguayo aprobó la reforma al sistema previsional, que amplía la edad de jubilación de los 60 hasta los 65 años. Paraguay. El domingo, 4.7 millones de votantes elegirán el presidente que gobernará los próximos 5 años. Liga profesional. El líder River visita hoy a Atlético Tucumán antes de viajar a Brasil para enfrentar a Fluminense por la Copa Libertadores. Más información en www.telan.com.ar y en nuestras redes.